¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Equipo, hermano! ¡No, me quieren matar, amigo! ¡Qué grande! ¡Sí, maté el merculloso! ¡Ay, aquí va! ¡Casi me mató! ¡Esto no maté uno! ¡Oh, me mató! ¡Agarran mis quemas! ¡Están en el balón! ¡Señor, hijo! ¡Señor, hijo! ¡Está cabrón en �io ya! ¡No, mi padre, mi madre! ¡Papre! ¡Oh, mamá, mira! ¡Es怖 particles! ¡Oye, mi padre. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Au, vamos, vamos! ¡Mátalo! ¡No, manténganse viendo! ¡Mátalo! 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 ¡Tengo ocho! ¡Juan! ¡Abarro mi ocho! ¡Mátalo! ¡Que lo mejor me voy a freshir ahora! ¡Venga, súper fome! ¡Ay, tengo uno! ¡Corre! 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 ¡ ¡Ar후! ¡Core! ¡Vamos! ¡Un maso! ¡Coreamos! Si, tomándolo, leí Si, acá hay unos cofeitos Cofeito ¿Cómo se lee? Yo no, yo no tenía ese dato A ver, ¿me pongo tu personaje? Mmm, eso sí, capaz capaz, capaz me pongo tu robot No, pero si tengo uno de 5 No Ahí Yo tengo 5 Después, el mío tiene 3 ¿No te cuentas? El dice tiene 1 Si ¿Por qué es un bote no 39? Es casi un cauto Vale, listo Y se ha puesto listo, ¿sabes? Ya, 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 ya ¿Jugamos esta última? Si, ya tengo la idea Sí No 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 La ¡Cuidado a la chica! ¡Mate a la chica! ¡La chica que está acá adentro! ¡Acá me la mato! ¡Me la mato! ¡Cuidado a que me enfrento! ¡Me mató! ¡Acá! ¡El chico te gana cero! ¡Vaya todo! ¡La chica tiene un montón de amantes! ¡La chica tiene una! ¡Una! ¡Acá toda! ¡Tiene! ¿Pero qué tiene todas las 5? ¡Una! ¡Tiene todas las 5! ¡A la chica está ahí! ¡A la chica está ahí! ¡Está matando cada daño! ¡Te parece que sí! ¡A matarla! ¡A matarla! ¡A la chica! ¡A la chica está ahí! ¡Hay! ¡Hay una acá adentro! ¡Qué mala! ¡Que no se haga la bala! ¡El té! ¡A la chica está ahí! ¡A la chica está ahí! ¡A quien! ¡A la chica está ahí! ¡A la chica está ahí! ¡Que no! ¡A la chica está ahí! ¡Parapeche a la mente! ¡Cúbrame! ¡Agarda todo! ¡Tengo nueve! ¡Vamos! ¡Diez! ¡A tu no! ¡A tu no! ¡A tu no! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Cuánto tiene! ¡Vanamos! ¡Vanamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Bueno, chicos! ¡Espera que me ha asustado! ¡Este video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal y todo! ¡Chao! ¡Chao, bonita! ¡Ama! ¡Chao!